Bien, estamos en Málaga. ¿Has cogido confianza con la prueba del colchón? Sí, estamos en el Hotel Atanasanas y voy a hacer la prueba del colchón. Estamos en Barcelona y voy a hacer la prueba del colchón. Vivi, ¿dónde estamos y qué hacemos? Vivi, ¿dónde estamos y qué hacemos? Estamos en Cami, en el Castillo de Hielo y voy a hacer la prueba del colchón. Con un poquito de miedo. Estamos en el Castillo de Hielo y voy a hacer la prueba del colchón. Bien, muy bien. Vivi, ¿dónde estamos y qué hacemos? Estamos en Robaniemi, Finlandia y voy a hacer la prueba del colchón. Muy bien, muy bien. Bueno, no, para. Estamos en Novosibri y vamos a hacer la prueba del colchón. Vivi, ¿qué vas a hacer? Estamos en Irkursk y voy a hacer la prueba del colchón. Vamos a hacer la prueba del colchón. Estamos en las yurtas del parque Tirich En Mongolia A 67 kilómetros de Ulaanbaatar Y voy a hacer la prueba del colchón No, me voy a animar, me voy a animar